¿Qué significa Cacao Bonito? Sumacao significa Cacao Bonito. Ya tenemos 12 años dentro de la cadena del cacao y estamos trabajando con productores. Nuestro interés también es ir mejorando en toda la cadena del cacao que tenemos nosotros como empresa comercializadora y a su vez con productores porque son ellos nuestros principales proveedores de este grano y hacer que toda la cadena crezca también para ser sostenible. en este mundo del cacao. Nosotros estamos muy contentos de pertenecer y de ser socios de Hades porque sí, es un valor también que le da a nosotros como empresa.